290.000 hectáreas de bosque quemadas en la región del Maule y casi una decena de víctimas fatales dejó como saldo la última temporada de incendios forestales 2016-2017. En este contexto, las autoridades lanzaron el Plan Maestro de Prevención y Combate de Incendios Forestales para la presente temporada, estrategia que busca reforzar la coordinación, junto con aumentar el personal, implementos y maquinarias para llevarlo a cabo. Puedo decir que la región cuenta con más recursos, con más aeronaves, con más helicópteros, con más brigadas para combatir los incendios, tanto en el día como en la noche, para hacer los trabajos en la interfaz entre los bosques y las localidades más urbanas o habitacionales y tenemos que hacer un gran esfuerzo de capacitación, capacitación para nosotros y capacitación para la comunidad. Hemos reforzado en un 46% más los recursos aéreos, terrestres y mecanizados. Eso quiere decir que pasamos desde 1,2 millones de dólares a 2,4 para esta temporada. En la región específicamente, puedo decir que hoy día contamos con 16 brigadas, más de 320 personas trabajando brigadistas. Tenemos 6 aeronaves, desde la temporada pasada contábamos con 2, hoy día tenemos 3 helicópteros y 3 aviones AT. A esto se suman 30 piscinas autosoportantes de 20.000 litros para el abastecimiento de agua en lugares de peligro inminente de viviendas, que serán destinadas a 30 cuerpos de bomberos de la región. Otras 4 piscinas de 40.000 litros para el abastecimiento de aeronaves para cada una de las provincias del Maule, tarjetas para teléfonos y maletas satelitales para mejorar la comunicación, camionetas, dos skivers, camión aljibe, además de aumentar las brigadas terrestres, llegando a una fuerza de combate de 200 personas. Bueno, el tema de coordinación siempre está, el mando de coordinación está a cargo de la Oficina Regional de Emergencia y el mando técnico a cargo de CONAF, donde hemos actualizado el plan AXEFOR, que es el plan de emergencia forestal para la temporada 2017-2020, donde están todos los recursos existentes, humanos y materiales de la región del Maule y los roles y funciones de cada una de las instituciones que participan en el combate de incendios forestales. Acciones que buscan prevenir la ocurrencia de incendios forestales, con acciones que fomenten una cultura ciudadana activa, para que la comunidad colabore en la prevención y la alerta temprana. Nosotros no queremos combatir incendios forestales, queremos prevenir los incendios forestales. Por eso, y no hemos dado cuenta, y no solamente nosotros, sino que a nivel internacional, nos han dicho los expertos, que esto ya no depende de los organismos ni públicos ni privados, sino que depende de la comunidad en general. Por lo tanto, nosotros, y parte del plan maestro, ha sido implementar en las zonas más críticas, sobre todo en las zonas de interfase, un trabajo directo con la comunidad, a través de los municipios, con la UNEMI, con las gobernaciones, con la PDI, con Carabineros, para que la población tenga un cambio actitudinal y responsable. Plan maestro que esta temporada alcanzó los 2.4 millones de dólares para reforzar la estrategia utilizada en años anteriores, potenciando los organismos técnicos y fortaleciendo la prevención, para así evitar que se repita las terribles consecuencias de los incendios forestales del verano pasado.